Isaías 65 Dios es bueno Ya lo tenemos Amén Leí la palabra y honramos nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la Iglesia del Señor dice Amén Y se fue buscado por los que no preguntaban por mí Fui hallado por los que no me buscaban Dije a gente que no me invocaba mi nombre M aquí, M aquí El 24 Gloria al nombre del Señor Dice Y antes Que clamen Responderé yo Mientras aún hablan Yo hablaré Yo habré oído Padre, gracias Porque tú, Señor, estás en control De este culto Gracias porque te mueves en una manera especial Gracias porque Tú has de dirigir este mensaje O estas palabras, Señor Y de acuerdo a tu perfecta y divina voluntad Nos vas a hablar Gracias, papito amado En el nombre de Jesús Señor, muchas gracias 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 Dele la mano al que está a su lado y dígale Yo soy de aquellos que no lo buscaba Yo soy de aquellos que no lo buscaban Pero lo hallé O él me halló Cualquiera de los dos, ¿verdad? Él me halló Yo soy de aquellos que no lo buscaban Pero él me halló Fíjense que Isaías está pasando un momento difícil En el pueblo de Israel Isaías Tiene una constante oración A Jehová Dios de los ejércitos Por un problemita que existía en el pueblo de Israel El problemita que tenemos en muchos lugares hoy día, ¿verdad? La gente se pone reverde No quiere escuchar No quiere obedecer Se van de la iglesia Se enojan con el pastor Se enojan con el hermano Y no había una condición tremenda en el pueblo de Israel Pero la condición de Israel era crítica Porque ellos habían dejado a Dios Y estaban buscando En fuentes que no retenían agua Estaban buscando En donde no había nada Isaías está clamando a Dios Por lo que está sucediendo con aquel pueblo reverde ¿Hasta cuándo, Señor? Estoy clamando a ti, ¿hasta cuándo? Porque este pueblo nunca escucha tu voz Ya Jehová Tenía sentenciado A Israel para llevarlo a cautividad Ya lo tenía sentenciado Sin embargo Israel como que no entendía Ellos A pesar de que estaban como estaban Esperaban Esperaban siempre el auxilio de Dios Esperaban Que Dios los auxiliara de nuevo Y en esta ocasión Ya Jehová le había hablado Y le había dicho Aun cuando clames Yo voy a cerrar mis oídos Y te daré mi espalda Y no seré propicio a ti Voy a permitir el castigo para ti Y Jehová ya le había hablado a ellos Y le estaba hablando Ser Isaías Orando al Señor Recibe de Dios Respuesta Orando Y recibiendo respuesta Y cuál es la respuesta de Isaías O la respuesta de Dios hacia Isaías Oiga lo que dice Fui buscado Por los que no Preguntaban por mí Y fui hallado Por los que no Me buscaban ¿Cómo dice el tema? ¿Cómo dice el tema? No El tema de esta noche ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hermano Hemos sido hallados Por alguien que no Buscábamos Hemos sido hallados Por alguien que no Buscábamos Por causa del tropiezo De otro pueblo Este Este mensaje Llegó a nosotros Por causa de la maldad De otro pueblo Este mensaje Corrió hasta nosotros La palabra Que no Era de nosotros Vino a ser nuestra Y las promesas Vinieron a ser nuestra Por causa de la desobediencia De otro pueblo Ahora La oración De Isaías Es respondida Y dice Dije a gente Que no me invocaba Que no invocaba mi nombre M aquí M aquí Oiga bien M aquí M aquí M aquí Quiere decir que cuando Dios Dios nos encontró Dios nos encontró a nosotros Él dijo Yo voy a responderle A ustedes Yo voy a tratar Directo Con ustedes Yo voy a hacer Cosas grandes Con ustedes Que quise hacer Que quise hacer Con mi pueblo Y no quisieron Voy a hacer Maravillas Con ustedes Me voy a manifestar A ustedes Mientras Que a mi pueblo Que quería manifestarme A ellos No No me manifeste Aunque Él vino A lo suyo Los suyos Dice No No le recibieron Pero Nos da de nuevo La promesa Y dice Mas a todos Los que me recibieron Dios le potestad De ser que Dios le potestad De ser Hechos Hijos de Dios Que promesa Grande Verdad Que hermosura La palabra Del Señor Quiero que vaya conmigo A Mateo A Mateo 7 7 y 8 Mateo 7 y 8 Cuando nosotros Tenemos un Padre Cuando nosotros Tenemos Un Dios Verdadero Un Padre Se complace En que En darle Todo A sus hijos La complacencia De un Padre Es que pueda Que pueda Darle a su hijo A su familia Lo que necesita La tristeza De un Padre Que no puede O que Quisiera Y no puede Es que Es que El hijo Le falte Todo Le falte Todo Hay un país Y este país Se llama China O un país De allá De la China Que cuando Los hombres Pierden Un trabajo Ya no regresan A su casa Es la manera De sostener La familia Cuando ellos Pierden La manera De sostener La familia Ellos Se sienten Inútiles No vuelven A su casa Se van A la calle Muchos Se hacen hombres Hay una parte Hay una ciudad Que está llena De puros Hombres Que han perdido Su Empleo Su trabajo Ya no pueden Mantener Ese hogar La mujer Ahora No quieren Ser carga Para ese hogar Entonces El orgullo De ellos No es que Su esposa Lo mantenga Sino que ellos Puedan mantener A su esposa Oiga bien Imagínese usted Cuanto más El Dios Nuestro Con sus hijos El orgullo De Dios Lo hermoso De Dios Porque Dios Es Todo perfecto Es que Él nos mantiene A nosotros Él nos hizo Él nos formó O no fue lo que Le dijo a Israel O Israel Yo soy Tu Formador Yo soy Tu Hacedor Y le dice Yo soy Tu Marido ¿Verdad que le dice así? Él le dice A Israel En una ocasión Pídeme lo que quieras Y yo te daré Y yo te daré Los confines De la tierra Te daré Por heredad Por heredad Las naciones De la tierra Pídemelas Y yo te las daré Por heredad Que padre El que nosotros Tenemos Ahora Ustedes Estamos Clamando Aquí A Dios Y estamos Clamando Por algo Grande Que quiere usted De parte de Dios Yo quisiera Que cayera Un avivamiento Tan grande Como cayó En Pentecosté No se usted Mi deseo Es que haya Un avivamiento En esta iglesia Tan grande Como lo hubo En Pentecosté Que hasta Dicen por ahí Que hasta las pulgas Salten Y ellas saltan Pero no en el espíritu O sea Que el que dijo eso Lo dijo bien Que salten Hasta en el espíritu O sea Que Todo lo que hay En nosotros Goce De la bendición De Dios Goce De la bendición De Dios Porque Fuimos encontrados Por alguien Que no buscábamos Hallados Por alguien Que no buscábamos Y él nos halló Nos encontró Dios no busca Nadie simple Y sencillamente Por buscarlo Ahí es donde Donde nos equivocamos Mateo 7 7 Dice Pedid Y se os dará Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel Que pide Que dice Recibe Y el que busca Que dice Y el que llama Que dice Se le abrirá Oiga que bonito Yo tengo Yo tengo un padre Que tiene oídos Para oír ¿Verdad? Por eso Él cuando habla Conmigo Con mi iglesia Me dice El que tiene oídos Para oír Oiga Porque él oye O él no me va a decir A mí oye Si él no oye Presta atención Si no me presta atención Él a mí Como padre Él me da el ejemplo Si o no Él nos dio el ejemplo Él nos dio el ejemplo De amor Él nos dio el ejemplo Como padre Él nos dio el ejemplo Como Como Dirigente No Un Dios Negligente Gloria al nombre Del Señor Él es Completo En todo Aleluya Ahora imagínense Que él me está diciendo Pide Y se te dará Pide Y se te dará Nosotros estamos reunidos aquí Reunidos en esta noche aquí Celebrando un culto al Señor Pero Un culto de vigilia Verdad Una oración a Dios Hemos clamado al Señor Estamos aquí Consagrando Nuestras vidas a Dios Con un solo propósito Tenemos Un solo propósito Pedirle algo a Dios Si o no No me digas que nos acercamos aquí Con las manos vacías O con la mente vacía Yo me acerqué aquí Y dije Yo quiero ver un avivamiento Grande Como Como allá en Pentecosté Ahora La Biblia a mí me dice Si dos de vosotros Se unieran en pedir Se pusieran de acuerdo En pedir Lo que pidieras al Padre Mi nombre ¿Qué dice? Él los dará ¿Cuántos nos hemos puesto De acuerdo aquí? ¿Estás seguro Que se ha puesto de acuerdo? Todos hemos clamado Por lo mismo ¿Verdad que no estamos De acuerdo? Hermano Este es lo que Este es el punto Que quiero llegar Hemos sido hallados Por alguien Que no buscábamos Y el que nos halló Nos ha prometido Contestar Si o no Nos ha prometido Hablar Nos ha prometido Moverse Y se mueve La mano de Dios Se mueve El Espíritu de Dios Se mueve Pero hay algo Más grande ¿O usted cree Que eso fue todo? No hermano Todavía hay algo Mucho más grande ¿Qué espera usted De Dios? ¿Qué espero yo De Dios? Si hay algo Más grande O solo la bendición Es para la pastora Para la hermana Para aquella hermana Solo para ellos Cayó la bendición ¿Verdad que es para todos? Pero estaremos de acuerdo La Biblia dice No podrán No podrán andar Dos juntos Si no estuviesen De acuerdo Algo Queremos hacer En esta noche En este lugar Ya que el Señor Me está iluminando Alabado es Cristo Y como el Espíritu de Dios Es el que ilumina La mente del hombre O es lo que dice La Biblia Yo creo que De ahora en adelante De ahora en adelante Cuando se vaya A hacer una vigilia Se va a enviar Un papelito ¿Verdad? Se va a enviar Un sobre Un papelito Algo muy bonito Como una invitación Vaya agarrando Notas Para que se envíe Como una invitación La invitación Es ponerse De acuerdo En tal oración ¿Cuál será la oración? Usted la sabe La que ponga El líder Cual sea la oración En esa Se va a basar Todo el servicio Y el culto Cuando saquemos Una noche De vigilia Y sea Con un Propósito Especial Porque habrá Noche de vigilia Donde vamos a Aclamar por todo el pueblo Donde toda oración Es válida Si o no Pero cuando hay Un propósito Especial Yo creo que Se debe de hacer Inteligentemente Sabiamente Mandaremos por ahí Un sobrecito Verdad Con una invitación Así como si fuera Una invitación De boda Que bonito Fuera eso Verdad Que fuera bonito Que llegara Ese sobrecito A mis manos Y cuando yo Lo aviese Dijera Dios le bendiga Amado hermano En Cristo Jesús Este es el motivo Por el cual Le enviamos La presente Y comienza a decir La iglesia Bajo la dirección De mi persona La pastora O el pastor Hemos llegado Hemos llegado A un acuerdo Para orar O hacer Diligentemente Esta Petición Que comenzará O Elaboraremos En la vigilia Que se estará Celebrando La noche Tal Tal Y tal Sería algo Especial Maravilloso Verdad que si Entonces Se va a enfatizar En toda la semana Que la oración Va a ir directa A ese punto Cuando Todos Nos unamos A pedir Oiga Las cosas Van a cambiar Cuando Las mentes Se unen Los corazones Se unen Aquel Que nos buscó Y que nos quiere Encontrar Nos va a dar El premio En el regalo Exacto Lo que estamos Pidiendo Amén Gloria al nombre Del Señor De ver hermano Que eso es así Ya le comprobé Por la palabra Que no se Usted sabe Lo triste Que es que yo Esté orando Porque Dios Envía bendición Y otro Está orando Porque Dios Le dé No sé qué Es triste Es triste Que yo Quiera ver Cosas grandes Y que Ninguno Tengamos la mente Donde la tenemos Que tener Es necesario Es necesario Que el pueblo Se ubique Y pongamos La mente Donde la tenemos Que Donde la tenemos Que tener Amén Porque alguno Está orando Por la sanidad Otro Está orando Por su hija Otro Está orando Por la abuela Otro Está orando Por el perro Otro Está orando Por aquí Otro Está orando Por allá Y ninguno Se pusieron De acuerdo A ver Mi hermano Allá En Pentecostés Sucedió Algo Grande Si o no Sucedió Que cayó El poder De Dios Después Oiga Es que El secreto Está en esto Después Que llegue Esa unción Especial Oiga Usted va a ver Respuesta De Dios Grande Verdad Que va a haber Respuesta De Dios Grande De ver Hermanos Que la voy a ver Claro Que la va a ver Va a haber Familia salva Va a haber Sanidades Grandes Va a haber Milagros Se va a ver Los dones Del Espíritu Van a suceder Cosas extraordinarias Dentro de la iglesia Oiga Va a ser una maravilla De Dios Porque fuimos Encontrados Por aquel Que no buscábamos Y cuando Él nos encontró Cuando Dios Nos encontró Nos encontró Con un propósito Mateo 21 22 Y todo lo que Pidieres En oración Crece No La palabra Clave Creyendo Lo recibiréis Se acuerda Que siempre Le he dicho A la iglesia Que usted no puede Hacer una oración Si no cree Que usted Que usted no puede Adorar a Dios Si no cree Hermano Usted está seguro Usted sí Puede adorar a Dios Como el papagayo Pero si no cree No sirve la adoración No nos sirve Hermano Ahora cuando usted Se concentra Y cree que su adoración Está llegándole Arriba al cielo Y que su adoración Es para Dios Pero bien Concentrado Lo que está haciendo Que no lo mueva Ni el viento Que no lo mueva Ni el grito Que no lo mueva Ni el grillo Que no lo mueva Ni la mosca Que no lo mueva Nada Hermano Porque Que mucho No No destabiliza Los movimientos Dentro de la iglesia Verdad que sí Pero cuando usted Se concentra En algo Usted dice Vine a esto Y este es mi propósito Usted lo recibe Lo recibe Porque lo recibe Hermano Está seguro Estoy tan seguro Oiga como que Que Cristo vive Como que Está soplando el viento Así de seguro estoy Pero Para esto Tenemos que Concientizar A los demás Hermanos Verdad que sí Hay que Concientizar A la iglesia Realmente Que es lo que Estamos haciendo Será que Todas las mentes De la iglesia Están iguales Hay algunas Que están En la chuleta Y otras Que están En el pollo O en la carnita Asada Pero son pocas Las que están En el espíritu Verdad que sí Hermano Que tristeza Cuando la iglesia Camina así Porque No prestan Interés Ni atención No prestan Interés Ni atención Que debemos Hacer Para que la iglesia Preste Interés Y atención Un buen Testimonio Cambia Toda La situación Una buena Plática Acerca De lo que Está Ocurriendo Cambiará Toda La situación La mentalidad Humana Trabaja En esa forma A ver Explíqueme Hermano Cristo Se le apareció A 500 Un poco Más Dice Que lo vieron En la ascensión Al cielo Y a todos Le dio Una palabra Todos vayan Y vayan Allí Al aposento Y esperen Hasta que sean Revestidos Hasta que sean Llenos Del Espíritu Santo Y fuego ¿Verdad? Pero ¿Fueron los 500 O no fueron? No fueron Solo 120 Entendieron Obedecieron Obedecieron Pero Todos vieron A Cristo Resucitado Algo Algo Sobrenatural El interés De aquellos Que vieron A Cristo Resucitado Fue El interés Excelente Excelente A causa Del testimonio De Cristo O del testimonio Que se estaba Dando 120 O 20 Se metieron Al aposento Harto El pensamiento De ellos Era Él dijo Que íbamos a ser Revestidos Y esperaban Con ansias Ser Revestidos Del poder Del poder De Dios Si o no Estaban esperando Con ansias Allí no había uno Ay que si Ay que si La hora ya tarda Ay que si Ya pasó El primer día El segundo día El tercer día Según la historia Habían pasado Como 10 días ¿Verdad? Y después De esos días Fueron llenos Del Espíritu Santo Pero ninguno De ellos Mengó Ninguno De ellos Perdió El interés Ninguno Hay que conocer El interés De la iglesia De mis hermanos En la fe ¿Cuál es el interés Suyo? ¿Cuál es el interés Mío? Mi interés Vuelvo a repetir Es que la iglesia Crezca Que sea llena Del Espíritu Santo Ese es mi interés El interés De usted Debe ser el mismo El interés De la iglesia Tiene que ser ese Número uno Porque después De ahí Es que viene todo Si no está El Espíritu De Dios Nos cansamos De pedir Nos cansamos De pedir Y no recibimos Nada Pero cuando Está el Espíritu De Dios Dice El Espíritu Nos ayudará A interceder En el Espíritu Por eso Usted va a encontrar Que muchos No oran En el Espíritu Porque no Hay Espíritu De Dios Pero cuando Está el Espíritu De Dios Usted ora En el Espíritu Y cuando usted Ora en el Espíritu Sucede algo Maravilloso La gloria De Dios Desciende Y cuando usted Ora en el Espíritu Usted adora En el Espíritu Canten En el Espíritu Gimen En el Espíritu Que tremendo Porque el Espíritu De Dios Cuando toma Control Es maravilloso Es precioso Quiero que vaya Conmigo a la Escritura De nuevo Ya vamos Terminando Mateo 18 19 20 Dice otra vez Os digo Que si dos De vosotros Que dice Se pusieran De acuerdo En donde En la tierra No en el cielo ¿Dónde? En la tierra Acerca de cualquier Cosa que pidiera ¿Qué dice? Porque donde Están dos o tres Congregados En Mi nombre Allí estoy Yo En medio De ellos O sea Fuimos hallados Por aquel Que no buscábamos Aquí está Está aquí O no está aquí Quiero que vaya Conmigo Deuteronomio Capítulo 13 Verso 4 Deuteronomio Capítulo 13 Verso 4 Verso 4 De los libros De los libros de El Pentateuco 13 13 4 Dice En pose Que va Vuestro Dios ¿Qué dice? Andaréis Y a él Temeréis Guardaréis Sus mandamientos Y escucharéis ¿Qué? Su voz A él Serviréis Y a él ¿Qué dice? Seguiréis Oiga lo que dice En pos De Jehová Vuestro Dios Primero Para estar de acuerdo El uno con el otro Tenemos que estar conscientes Que los dos tenemos a Dios Y amamos a Dios De todo corazón Usted no se va a poner de acuerdo Con un huichihuache Ahí que dice Que ora y no ora Con uno que dice Que clama y no clama ¿Verdad que sí? Usted tiene que buscar A alguien Que ore de verdad Que sirva a Dios De verdad Amén Porque Entonces Dios escuchará A ver Vaya conmigo Al libro de Juan El capítulo 15 Verso 5 El evangelio según San Juan 15 Verso 7 Si permanecieres ¿En qué? En mí Y mis palabras Permanecieren en vosotros ¿Qué dice? Pedí todo lo que queráis O todo lo que querréis Dios será ¿Y será que dice? Hecho Compruebelo de nuevo Lo que le estoy diciendo De Deuteronomio A ver si es verdad O no es verdad Lo que le acabo de decir Dije que usted se va a unir A alguien que de verdad ¿Qué? Que de verdad Clame Que de verdad Amé a Dios ¿Sí o no? Cuando usted busca Alguien que de verdad O no lo entendió De Deuteronomio Capítulo 13 Verso 4 Dice En pos de Jehová Vuestro Dios Andaréis Y a Él ¿Qué dice? Temeréis Guardaréis ¿Qué? Sus mandamientos Y escucharéis Su voz A Él Serviréis Y a Él Seguiréis Ahora Juan 15 7 Dice Si permanecieres En mí Y mis palabras Permanecen En vosotros ¿Cuáles son las palabras De Dios? Los mandamientos Si guardaréis Mis Mandamientos ¿Verdad? O sea Lo que estamos aprendiendo De Dios Si guardamos Si nos guardamos ¿Verdad? Si buscamos guardarnos Delante del Señor Dios Nos va a escuchar Pero ¿Cómo Dios Puede escuchar A alguien Que no quiere Guardarse para Dios? Por eso la Biblia Dice que Dios No oye al pecador A no ser Que se arrepienta Hay muchos Que quieren que La gente ore ¿Verdad? Por ejemplo Cuando decimos Oración en la iglesia O vigilia O ayuno en la iglesia Oiga hermanos No todos están No todos No son todos Los que están Y están todos Los que son ¿Si me entendió? A ver hermano Es que Es que la Biblia Lo dice bien claro No todo el que Desciende de Israel Es israelita Y no todo el que Dice Señor Señor Entrará en el Reino de los cielos O sea Que no son Todos los que están Y están todos Los que son ¿Y cómo vamos A hacer hermano Peña? Bien fácil Bien Bien fácil Cuando usted Cuando usted Quiere Acercarse a alguien Que busque a Dios Busque a alguien Con testimonio Eso es fácil El testimonio Lo habla todo Más que mil palabras No que hable lindo Y que grite Y que patalatee Y que predique Eso no es nada Y no tenga No Y no Se ilusione Mucho por lenguas Tenga cuidado Ni mucho por Profecía Tampoco No Solo vale El testimonio Conozca Testimonio Cuando usted Quiere Compartir Con alguien La oración Conozca El testimonio Y entonces Usted acérquese Y usted va a ver Cómo Dios Va a contestar Usted va a ver Cómo Dios Obra Hermanos ¿Y qué hay De los demás Que no están ahí Bien? Bueno para eso Dios nos está Llamando O sea que usted Es el carbón Encendido ¿O no? Usted es el que Va a encender El fuego Usted es el que Va a contagiar A los otros Dije que a través Del testimonio Los demás ¿Qué? Van a querer Se van a acercar Van a buscar Y van a desear A deber hermano Peña Mire lo que sucede Con los 120 En el aposento alto Volvemos atrás Al aposento alto Dice que después Que Ahí en el libro De hecho Dice que después Que fueron llenos Del Espíritu Santo En el día De Pentecostés Que significa 50 O sea Estaban celebrando Una fiesta En Israel Que se llama La fiesta De los granos Nuevos Siempre Israel Celebraba La fiesta De los granos Nuevos Y se le llama 50 ¿Verdad? Pentecostés Es 50 Fiesta De granos Nuevo Ahora Cuando llega La gente Ahí a Israel Estaban Los 120 En el aposento alto Y estaba el fuego De Dios encendido El Espíritu de Dios Se había Sentado Sobre ellos Dice la Biblia Que Sobre ellos Estaba el Espíritu de Dios Y dentro de ellos Y habían Llamas de fuego Asentadas ¿Dónde? Sobre sus cabezas Y se había metido En una nube Dentro del aposento alto La gente Estaría sorprendida Porque aquella gente Hablaba lengua ¿Cuáles eran las lenguas Que hablaban Los 120? Bueno Ahí estaba El arameo Estaban un montón De gente Y estaban Todos los que estaban Escuchaban Que se hablaba En el idioma De ellos En la lengua De ellos Y el mensaje Era directo A ellos Y dijeron Esta gente Tienen algo raro Están llenos De De vino Bebieron bien temprano Todos Están envueltos ahí Están arrebatados Todos Y Pedro dijo No, no, no No te equivoques No te equivoques Pueblo Esto fue lo que habló Joel En el capítulo 2 Y dijo Joel En los postreros días Yo voy a visitar El Espíritu de Dios Llenará Esta casa Y vendrá El Espíritu de Dios Sobre toda lengua O no fue lo que dijo Pedro Y comenzó A hablar De Cristo Fue tan tremendo El impacto Que se convirtieron Algunos miles Dice que En la primera Predicación Se convirtieron Tres mil Y en su segundo Mensaje Otros cinco mil Imagínense Si esta iglesia Se pone De acuerdo Que va a suceder Aquí No va a caber La gente Si me está entendiendo O no me está entendiendo Creo que me van Entendiendo Fíjese Lo que quiere hacer Dios En medio De su pueblo Pero si nosotros Estamos pasando Por alto La palabra de Dios Pasamos por alto Una gran oportunidad Fuimos Alcanzados Por aquel Que no buscábamos Y el está dispuesto A escucharnos Porque nosotros Estamos invocando Su nombre Estamos adorándolo Estamos deseando Si o no Pues la Biblia dice Que hay que desear Como a niños Salmo 91 15 Busque por ahí Salmo 91 15 Ya nos vamos Ya nos vamos hermano Espere que sean Como las dos y media Ya nos vamos Salmo 91 91 15 Me invocará y que dice y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y que dice y le glorificaré imagínense el Espíritu de Dios aquí moviéndose y glorificándose el nombre del Señor en nuestra vida porque todo lo que sucede en nuestra vida es para gloria y honra de Dios no para nuestra gloria por ahí hay un himno que dice en mis triunfos su gloria será en mis triunfos su gloria será o sea que triunfamos pero es para gloria y honra del que gloria y honra merece amén ahora vaya conmigo oiga eso está bueno vaya conmigo al salmo treinta y siete cuatro salmo treinta y siete cuatro dice deleítate ¿cómo dice? oiga lo que dice deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón pero es que nadie puede servir a dos señores ¿verdad que no? tiene que servir a un solo señor por eso el salmista dice deleítate a sí mismo en Jehová ¿está seguro que no se puede? vaya conmigo a amar Mateo 6 24 a ver lo que dice Mateo 6 24 a ver lo que dice Mateo 6 24 dice ninguno puede servir a quienes a dos señores porque porque amará uno y aborrecerá al otro ¿verdad? o dice aborrecerá al uno y amará a quien al otro o estimará al uno y menospreciará a quien al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas no se puede hermano no se puede entonces el salmista dice como no se puede entonces mejor deleítate a sí mismo ¿en quién? en Jehová deleítate lo que tienes en aquel que tú no buscabas pero te encontró así es deleítate en él y él concederá las peticiones de tu corazón estamos en victoria estamos en victoria aunque el diablo lo niegue estamos en victoria oye eso somos más que vencedores de tu corazón de tu corazón el diablo que tú no buscabas de tu corazón de tu corazón Gracias por ver el video.